Porque mis preguntas para ustedes son, ¿usted se imaginaba en algún momento que su hermano, con quien luchó lado a lado, hombro a hombro, con quien gobernó el país durante 10 años, iba a llegar al poder nuevamente, después de ser derrotado en el 90? ¿Y que iba a estar siendo señalado de dictador? Señalado de dictador, una cosa señalar, otra cosa que sea. Pero señalado de dictador, señalado de estar forjando una nueva dinastía en el país. ¿Se imaginaba usted a Daniel Ortega siendo señalado de ese punto? ¿Y cómo lo calificaría a la luz, por ejemplo, de programas como el de Carlos Fonseca? Pues, que ustedes lo pusieron como la base del Frente Sandinista para llevar a un país, a una democracia, a justicia social y demás. En esa línea me gustaría su reflexión. Primero, si Daniel Ortega, atornillándose en el poder, nos está llevando nuevamente despeñadero de la violencia. Eso es una pregunta. Segundo, a la luz del programa histórico del Frente Sandinista, ¿dónde estamos en este momento? Lo otro que quería preguntarle, el ejército que tenemos hoy, a la luz de lo que dice Jaime, con banderas partidarias, y cuadrándose prácticamente a todo lo que le dice el presidente Ortega, independientemente de lo que dice la ley a veces, ¿es profesional o no es profesional? General, Yo por eso creo que es muy importante que hagamos una reflexión que nos lleve a lo que yo en el año 2016, en un documento público de campo pagado, hice una apelación a que buscarme una concertación nacional y viendo las experiencias de otros procesos históricos en otras partes del mundo, yo pienso que es vital tener un proceso de debate, de diálogo permanente que madure aún más y consolide todos los aportes que en esa dirección, de una u otra manera, con sus limitaciones, se han venido haciendo aquí, y se han tratado de montar aquí desde el 1990, con el gobierno de doña Violeta Barrio. Y una cosa que yo he aprendido en ese proceso, yo recuerdo que aquí estuvo Franco Vicenti, al frente del PNUD, y él es una persona con la que yo desarrollé una buena relación y tengo una buena amistad. Se quedó viviendo aquí en el trago. No, él ahora está en Colombia, representante de la Unión Europea, y estuvo en el proceso de paz de Colombia, etc. Entonces, desde esa época, con el ingeniero Antonio Lacayo, etc., con el Frente Sandinista, en oposición con Daniel, y cuando yo estaba al frente del Ejército también, en este proceso de transición complejo, ahí hay una enorme experiencia de acuerdos que se hacían, qué cosas fueron correctas, pero que no se siguieron haciendo por X y Y motivos. Y en fin, pienso yo que del 90 para acá, hay una serie de esfuerzos que han quedado ahí, pues, se han pedido, que unos caminaron, otros dieron algunas reformas importantes, como la reforma a la Constitución de 1995, luego hubo algunas contrarreformas, en fin, hay una serie de cosas que han pasado del 90 para acá, que para mí es urgente, que los principales líderes del país y alentados por el Presidente de la República, por el Comandante Daniel Ortega, yo siempre lo he dicho públicamente, sería importante, pues, ese tipo de reflexión, más que nunca, en un momento en que estamos encontrando un mundo muy incierto. Aquí, en otro, un señor español del UNESCO, a finales del siglo, entrando al 2000, en 1997 al 2000, junto con, él era director del UNESCO, pagado por las Naciones Unidas, y elaboraron, con 2000 técnicos, pagados por las Naciones Unidas, un informe de la humanidad, del mundo, cómo estaba el mundo, cómo estaba la situación, los graves problemas, que el mundo arrastraba, de cara al siglo XXI, y de cara a grandes retos, a cumplirse en el año 2030, e incluso de cara a cambiar en un siglo, en el año 2100, toda la cultura terrible, que en el siglo XX predominó de violencia, de destrucción, de dogmatismo ideológico, de, en fin, entonces, pienso yo que, en la actualidad, que estamos viviendo ese informe, todo lo que ahí nos dice, que hay que corregir, estamos viendo ahorita, de cara, ni siquiera a 20 años que han pasado desde el siglo XXI, graves problemas que está atravesando la humanidad, y, como bien señalás, están tensándose de nuevo, el mundo pareciera que, de nuevo, en otra guerra fría, por los problemas de la insurgencia de China, como una potencia económica, comercial, la Rusia actual con Putin, la situación que está viviendo Estados Unidos, todo esto crea una enorme incertidumbre en el mundo. Si en ese informe que hizo la Nación en Unidad, ya, el elemento central que señalaban ahí, es que había una enorme incertidumbre de cómo iba a ser el siglo XXI, cómo se iban a enfrentar esos grandes retos. Entonces, yo pienso que, para poder nosotros aportar de alguna manera a ese esfuerzo de la humanidad, primero, tenemos que aportar tratando de resolver como nicaragüenses nuestros problemas como Nicaragua, ¿no? Y pienso que es urgente, de hace tiempo, es urgente realmente revisar el rumbo que, de 1990 para acá, el compromiso que nosotros, todos, la visión que dijimos, íbamos a empujar, incluso uno recogiendo los postulados de la revolución de los 80 y otro recogiendo otros postulados. Pero, ¿qué convence? Entonces, pienso yo, pienso yo que, realmente, lo que urge es que vuelvo a hacer ese llamado a superar el, pues, los, los acuerdos que hay, las pláticas que hay, diálogos que hay, porque existen, pues, diálogos, acuerdos, pero pienso que hace falta un acuerdo mayor que nos ayude precisamente a hacer una valoración de esos problemas. Por ejemplo, eso que él dice, hay dinastía aquí, hay dinastía aquí, yo creo que no hay dinastía, aquí hay problemas. Se está forjando una dinastía. Entonces, aquí hay, pienso que hay problemas, la sociedad política nicaragüense tiene serios problemas, creo que el problema más serio que tiene Nicaragua ya en paz es el sistema político y en el sistema político la crisis de los partidos y si en el sistema que nos hemos dado nosotros, que es un sistema para la democracia liberal formal alrededor de una república presidencial que es lo que nos debe pues, de acuerdo a la constitución cobijar para resolver los problemas que tenemos entonces, oígame, entonces, pienso yo, no, oígame, por eso, estamos monólogos, sí, claro, no es monólogo, pero déjeme terminar el concepto, pienso, yo sí estoy de acuerdo, ¿no?, que hay que hacer un balance de los recorridos y todas estas percepciones que para uno es ya, esto es una dinastía, si es lo que queremos hacer, y que, usted sigue diciendo que vayamos a reparo, pero déjeme hacer una pregunta, usted dice, estamos, si estamos llenos de incertidumbre, y usted dice que, y usted dice que, en el mundo, y, lógicamente, Nicaragua también, lógicamente, Nicaragua no escapa de este fenómeno, y usted dice que es necesario desde hace, y ya lo diré, lo iré diciendo desde hace un buen tiempo para acá, que es necesario una concertación, es porque la fuerza no está marchando bien, ¿verdad?, y hay que corregirla, la vez pasada, última vez que tuvimos la oportunidad de estar en cuarto poder, usted decía, que la única manera que el presidente Ortega entendería el mensaje, es si la oposición aquí pusiera, con la gente, aquí se pusieran 150 mil personas en la calle, es la única manera que el presidente Ortega escucharía, lo digo que usted aquí en cuarto poder, entonces la pregunta es, si el presidente Ortega, a pesar del llamado de la organización de la sociedad civil, a pesar del llamado de los partidos políticos, a pesar del llamado de usted, su hermano, compañero de lucha y una figura nacional, habla de una concertación, y el presidente, oye un diálogo, y el presidente Ortega dice que no le hace caso omiso a ese diálogo, y usted dice que se necesita poner 150 mil personas en la calle para que escuche, entonces eso no es una democracia en la que estamos viviendo. ¿Ves? General. Mire, en Estados Unidos están viviendo muchos problemas y no vamos a decir por eso que ya el sistema democrático de Estados Unidos colapsó por la forma y los estilos en que Trump está dirigiendo. Pero los Estados Unidos lo decimos. No le digo. Bueno, entonces, entonces, quiero decirle a usted que muchos problemas están pasando en toda América Latina, para no ir muy lejos de otras partes del mundo, en donde existen regímenes democráticos y no por eso vamos a decir que ya están en dictadura, ¿no? Entonces, yo pienso que acá en el caso nuestro lo más idóneo, lo más sano para el país es impulsar a la par del compromiso que ya hay de tres años del gobierno del presidente Ortega con la OEA para darle solución a una serie de quejas, señalamientos mayores o menores que para algunos que son radicalmente opuestos a este gobierno señalan que nada sirve, no importa si es su derecho a pensar así, pero para los que están con el gobierno y para los que apoyan al al frente sandinista y aliados del frente sandinista y este gobierno y empresarios que están aquí trabajando de diferentes pensamientos credos religiosos ideologías la situación no es tan así. Entonces, hay diferentes percepciones. Sin embargo, lo que sí yo creo que a la par de este esfuerzo para buscarle cómo darle una salida, una respuesta a las cosas que crean más roncha por así decirlo, sobre todo en la clase política que es el problema del tema electoral, yo creo que a la par de este esfuerzo, de este diálogo que está ahí de una u otra manera llevándose a cabo aunque no sea a luz pública. creo que sería sano que a la paralelo a este proceso de tres años de diálogo antes de llegar al 21, se pasara de los diálogos, acuerdos que tiene el gobierno como el tripartito con la empresa privada del gobierno y los trabajadores para ver asuntos muy puntuales en el terreno económico y social, yo creo que sería bueno que en primer lugar la sociedad civil que le llaman la fuerza política en primer lugar traten de uniformar cada quien su visión de lo que está pasando del 90 para acá y lo que está pasando hoy porque el problema está que es muy fragmentado muy dividido aquí aquí por ejemplo desde el 90 desde el 2006 desde el 2012 para acá los fraudes electorales pero creo que es importante hacer un enfoque estratégico global y el concreto pues oígame una pregunta para que solo explíqueme algo solo explíqueme algo porque usted tiene mucha experiencia y es una persona muy inteligente y yo no tengo mucha experiencia y soy medio bruto entonces usted dice que aquí no hay una dictadura institucional y a la pregunta de Luis Galeano que si se estaba estableciendo una hidrativa usted dijo que no entonces para lo que no tenemos la experiencia que usted tiene lo digo lo que es lo que vea creo que estamos viendo en Nicaragua un matrimonio que está gobernando con sus hijos jugando papel un rol importante en muchas instituciones del estado y jugando papeles de funcionarios del estado violando la constitución va con un control total de todos los poderes del estado donde nadie habla más o el presidente Ortega o Oña Rosario de ahí nadie tiene permiso de hablar si ya no le da permiso entonces si no eso es una dictadura institucional y no se está tratando de formar una hidrativa yo lo que le quiero decir a usted eso es su percepción de lo que está pasando en relación al estilo de gobierno de Daniel esa es la consideración de ustedes esa es la percepción bastante extrema que ustedes tienen yo pienso ah entonces los ministros hablan aquí los ministros hablan dan conferencias de prensa bueno aquí tuvo usted ayer creo al magistrado Rosales en su programa ministro eso es un poder del estado correcto no porque aquí usted dice que todos los poderes están totalmente yo estoy seguro que Chico vino porque es amigo de Jaime no tanto porque le den permiso oígame yo he visto mi ministro siendo entrevistado por diferentes periodistas por los medios oficiales pregúntele a Miguel Mora si puede entrar a evento pregúntele a Miguel Mora para que no diga que nosotros son de los